La década cuando los animales humanoides eran superhéroes, incluso animalitos tan cochinos como las ratas. Los motorotones de Marte nos contaba que estas ratas gigantes escapaban de su planeta natal, Marte, por un desastre ecológico causado por los Plutarquianos, y aterrizan forzosamente en la ciudad de Chicago, y allí conocen a la mecánica Charlie Davidson, en alusión a las motos Harley Davidson. Todo estaría bien pero las ratas descubren que sus enemigos también vinieron a la tierra, para obviamente saquear y explotar nuestros recursos naturales. Ahora nuestro grupo de héroes se enfrentará al general Plutarquiano conocido como Line Burger, o como lo conocemos nosotros, el Gran Queso, quien ha asumido el papel de alcalde de Chicago de manera encubierta. Así que ahora agarra papitas y refresco y... ¡comencemos! Hermanos, llegó la hora de alimentar a los leones. Tengo el platillo fuerte aquí. ¡Chocolate con vitaminas! ¡Vamos a arrollarlo! ¡En tu cara! ¡Y el cartel está atrofiado! ¡Les volamos la puerta! Como lo dije, nuestros motorratones con ayuda de Charlie, nuestra mecánica prodigiosa, deciden quedarse en la tierra para protegerla, y el grupo está conformado por Truddle, la rata marrón y líder de los motorratones, que suele llevar gafas de sol debido a que se le habían dañado sus ojos naturales y fueron reemplazados por unos ojos biónicos. Modo, con piel gris y un parche en el ojo, perdió su brazo y en su lugar se colocó un oviónico, de tal modo que su fuerza muscular aumentó notablemente, además de poder lanzar misiles con él. Al enfadarse, su ojo sano se vuelve rojo y se pone más rabioso, y es algo así como el fortachón del grupo. Por último, Vinnie Cooper, de color blanco y con media cara cubierta con una máscara de metal, es el primero en ofrecerse como voluntario para las misiones más arriesgadas. Inesperadamente está enamorado de Charlie, pero a ella no le corresponde porque bueno, eso sería medio raro. ¿Y bien? ¿Qué tienes en mente? Tengo un plan preciosa. ¿En serio? Quiero saber. Este personaje de Vinnie es algo así como el alivio cómico del grupo, y su relación con Harley como que al rato se pone tensa. A lo largo de la serie, el grupo se enfrenta a Lincoln y también a otros villanos, que intentan destruirlos y sacarlos recursos terrestres semanalmente. Los primeros episodios de la serie sirven como presentación de las motivaciones de cada personaje, e incluso Charlie quiere unirse al grupo de ratas en su aventura de protección terrestre, y demuestra su valentía enfrentándose a los malos. Y así se forma el equipo interespecie definitivo de los 90, pero la trama toma un giro más loco cuando un metalero marciano se convierte en el villano de la semana. Este músico alienígena es capaz de destruir ciudades enteras con los rayos de su guitarra. Sin embargo, la intervención de Los Ángeles salve el día, desintegrando al metalero antes de que cause más estragos. Sorprendentemente, este metalero cambia y afirma que ahora es un chico bueno gracias al amor de su vida, Tarla. Por lo cual, todas sus atrocidades pasadas son perdonadas cuando se embarca en un arco de redención, robando un tren para salvar a sus amigos ratones. La primera temporada duró solamente 13 episodios, pero tuvo muy buena aceptación, así que la segunda fue confirmada. Habla pronto cerdo, ¿qué está pasando? La segunda temporada empieza con Lindburger perdiendo todo, pues perdió el apoyo financiero del emperador debido a sus constantes fracasos, y en un giro inesperado recupera todo cuando el emperador descubre que uno de sus planes fallidos resultó en el aplastamiento de las suegras del emperador, causándole esto gran felicidad y llevándole a devolverle los fondos a Lindburger. Con esos fondos, el villano compra todo el barrio donde se encuentra el taller mecánico de Charlie, obviamente con la intención de demorarlo y dejar a los ratones sin hogar, pero nuestros heroicos roedores se le oponen fuertemente. Más tarde aparece Napoleón, un plutarquiano alcalde, pero esta vez de la ciudad de Detroit. Su sueño es eliminar a Lindburger para conquistar también Chicago, y lo logra al tender una trampa que lleva a la captura del villano, y los motorratones utilizan el teletransportador de Lindburger para regresar a Marte. Ya en el planeta rojo descubren que después de la devastación se han formado facciones, los cuales son los esclavistas y la otra son los guerreros de la libertad, formado esto por sus antiguos amigos. Un malentendido lleva a la ratona a creer que sus ex camaradas se han unido a Lindburger, y por esa razón los envía a prisión, pero después de resolver el malentendido, los motorratones muestran el último refugio verde en Marte, llamado el jardín de la esperanza. Mientras los secuaces de Lindburger buscan a su amo, trayendo a Charlie en el proceso, nuestros héroes llegan al planeta Marte, justo a tiempo para evitar que un cometa gigantesco lo aplaste. En un giro asombroso, las partículas del asteroide devuelven la vida al planeta Marte, y los motorratones son absorbidos de cualquier culpa, y son vistos ahora como libertadores, sellando ahora su nueva reputación. Pero a pesar de estos eventos, Lindburger escapa nuevamente a la Tierra, y los motorratones tienen que volver a nuestro planeta para defenderla de nuevos enemigos, como una pajarita cazadora intergaláctica con un look algo más...candente. Ahora bueno, para este punto, los dianistas se quedaron casi sin ideas, así que recurrieron a la vieja confiable, la cual es, los viajes en el tiempo. Ahora el equipo enfrentará también a un par de dinosaurios y otros viajes que casi no afectan a la trama en general, pero eso sí, para este punto, ya se habían vendido un montón de juguetes de la serie, así que el creador dio luz verde para una tercera temporada. En esta última temporada, nuestros roedores tendrían una nueva y desopilante aventura, viajando nuevamente en el tiempo, esta vez a la época medieval, donde se unen a los caballeros de la mesa redonda en diversas aventuras. Luego Lindburger inventa una máquina que les permite viajar a las leyendas, o sea, los cuentos de la cultura popular, donde los personajes asumen roles de obras clásicas como Romeo y Julieta, por ejemplo, llevándolas a vivir nuevas y epopeyescas aventuras medievales. Tal vez para este punto se habrán dado cuenta que no todos los episodios tienen una continuidad en sí, pero los últimos tres episodios de la serie forman parte del arco argumental final. Nuestros héroes son capturados y llevados a un cráter de lava, pero son salvados por los villanos, quienes ejecutan una acción sin sentido para revelar su plan final, el cual es un motor gigantesco que moverá a la Tierra hacia la órbita de Plutarch, o sea, el planeta nativo de los Plutarchianos. Este enrevesado plan les da a los motorratones la oportunidad de contar su historia de origen. Y así es, viajeros de tiempo, pues la historia de origen de los motorratones no se contó sino hasta el final del todo. Pero bueno, la cosa es que se revela cómo Lindburger era un simple secuaz de un Plutarchiano aún más poderoso, llamado Stilton. Por otro lado, conocemos a la Resistencia, liderada por figuras como Rainfire, Harley y Stalker, quienes preparan una batalla épica contra los Plutarchianos. Los episodios finales están llenos de giros emocionantes, desde la captura de los líderes de la Resistencia hasta la recuperación de Truddle, cuyos ojos fueron reemplazados por los de un robot. Stalker es sometido a un lavado de cerebro, pero luego se une a sus amigos para el ataque final. Por su parte, la poderosa Harley cura a sus amigos y recibe un implante robótico, y Truddle arregla su campo de visión, por lo cual al final todos se unen para la épica batalla final, donde los desenlaces personales y las revelaciones transforman la historia en un épico, como lo dije, enfrentamiento contra los Plutarchianos. Los personajes que hemos seguido durante toda la serie, incluido el pequeño Fire, finalmente logran unir fuerzas y desmantelan ese enorme motor, sin embargo descubren que había un traidor dentro de ellos, el cual era un topo disfrazado que trabajaba para los Plutarchianos, aunque derrotado este logra capturar a Harley, y se teletransportan a un lugar desconocido. La historia se interrumpe cuando los motorotones regresan al presente y deben desactivar el mismo motor, pero esta vez en la Tierra, enviándolo a la base Plutarchiana, y destruyendo la amenaza de estos pescados alienígenas para siempre. Y así concluye la primera serie de los motorotones, dejándonos con la incógnita de qué sucedió con Harley. Como para ese entonces el merchandising se estaba vendiendo como pan caliente, incluido el videojuego de carreras, la productora no estaba segura de continuar con la serie, pues los costos de animación habían ido aumentando con el paso de los años, si bien todos los fans habían dado por pérdida una continuación de la serie, no fue sino hasta 10 años después, en el 2006, que los motorotones volvieron con una cuarta temporada. En esta continuación y arco final, también han pasado 10 años desde el final de la primera serie, y podemos ver a nuestros héroes con nuevas pintas. Charlie, Lucio de nuevo peinado, y los motorotones, bueno pues parece que, no sé, han envejecido, tal vez para conectar con sus viejos fans. Pero lo bueno es que sus motos ahora han recibido una mejora significativa, y cada una es personalizada con nuevos artilugios. Para acompañar el lanzamiento de esta cuarta temporada, también se lanzó un videojuego para Playstation 2 y PC. En el juego uno puede tomar el papel de cualquiera de nuestro trío de roedores, y la verdad del juego es una completa decepción, pues porque seguro, por las prisas en su lanzamiento, no es para nada bueno, y hay muchísimos errores, y la verdad no, no se los recomiendo para nada. Siempre pretextos. Pero volviendo a la serie, esta nueva temporada contó con 23 episodios, y los ratones ahora enfrentan a los catatonianos, liderados por Herbal, la bola de pelos, y un grandote llamado Cataclismo, quienes planean apoderarse del regenerador. Stalker por su parte es un miembro del equipo que ha ocultado su identidad secreta, pues se convierte en un ratón bestia cuando recibe la luz solar. La cosa es que este regenerador es destruido durante la batalla contra los catatonianos, y los motoratones deben volver a la tierra para reconstruirlo, y aquí es donde nos lo encontramos con Charlie, ahora una mecánica millonaria. Y también nuestro grupo descubre por qué Stalker se la pasa ocultándose, pues los materiales del regenerador lo transforman en una bestia cuando, como lo dije, recibe el sol. Entonces surge una nueva amenaza en forma de Catalina, una gata que puede transformarse en ratoncita para distraer a los héroes. Los catatonianos son financiados por Ronald, una versión actualizada de Lindburger para esta temporada, pero también nuestro grupo se enfrentará a viejos enemigos como los fracasados Lindburger y el profesor Carbon Court. El siguiente villano, sin embargo, es un traidor entre ellos, que planea drenar toda el agua de la tierra para revivir Marte y convertirse en su líder supremo. Aunque tenga que recurrir a los mismos métodos que empleó Lindburger para agotar los recursos de la tierra, resulta sorprendente descubrir que quienes eran amigos se convierten ahora en villanos, en su propio beneficio, y como lo dijo Obi-Wan, se convierten en aquello que prometieron destruir. Si se dan cuenta, hasta el momento casi ningún episodio de este revival tiene desperdicio, pues todos son bastante importantes para el desarrollo de sus personajes. En el episodio 19, por ejemplo, Vinny sufre otra transformación, adoptando la forma de un querubín dando amor a todos. Luego en el episodio 23, Ronald se convierte en un mono, y crea un show de televisión donde la gente puede cazar criminales por una recompensa millonaria, pero esta vez dos motorratones son el objetivo. Luego en el siguiente episodio, nuestro equipo viaja a un mundo virtual del año 2006, convirtiéndose en drones. Y parece que en esta ocasión, las aventuras de Truddle, Vinny y Moto son muchísimo más emocionantes que antes. Pero también hay problemas internos en el grupo, pues Truddle es ascendido a comandante, convirtiéndose en el subordinado de la ahora general. Esto lo obliga a dejar atrás a sus compañeros, siendo reemplazado por Lindslayer, quien carece del desarrollo del personaje de la serie anterior. Incluso Ringfire, antes un guerrero incomprendido, ahora parece un personaje insípido. Este hero la verdad era necesario para que Fire fuera reemplazado, y Truddle volviera a ser el héroe que fue siempre, aunque a costa del desarrollo de otros personajes. Pero bueno, el último arco de este Revival Redoril, comienza con un flashback donde conocemos los orígenes de Ronald, y cómo acumuló su fortuna siendo un humilde vendedor de autos. Por casualidades del destino, encontró el primer regenerador, una máquina que no solo podía regenerar agua, sino que podía reparar cualquier cosa. Al robarlo ganó una gran fortuna. Sin embargo, los gatos se interesaron en la máquina, y le ofrecieron a Ronald información a cambio de dinero, utilizando sus empresas como fachada. Ahora, finalmente, vemos el último enfrentamiento contra Lindslayer, cuando intenta succionar toda la tierra con una aspiradora gigante. Y es desde lejos el plan más maquiavélico de nuestro villano, pero es presentado en forma de flashback. Al fracasar, Lindslayer es enviado a las profundidades con su nuevo jefe, y los chicos se despiden de Charlie para regresar años después. Pero bueno, ahora en el presente, Carby les informa que es imperativo obtener el regenerador, ya que sin agua, Marte, tiene poco tiempo de vida. Con la ayuda de Napoleón, los motorotones deben luchar para obtener de vuelta el regenerador. Sin embargo, Stoker ha traicionado al equipo por una noble causa, pues su hija ha sido tomada como rehén. Spitfire, la hija de Stoker, se une al equipo para recuperar más bien a su padre. Mientras tanto, el profesor Carbom se une al científico gato para crear una versión avanzada del regenerador. Sin embargo, los felinos disfrazados engañan a Lindslayer, quitándole el poder que había acumulado. Es en este momento que Spitfire aparece para unirse al equipo y recuperar a su padre. Pero este maldito regenerador seguirá creando problemas, pues Ronald lo utiliza para convertir a sus subordinados en copias exactas de los líderes mundiales, reemplazándolos y tomando el control de la tierra. Con esto planea llenar el mundo con sus propiedades para supuestamente salvarlo. Sin embargo, como era de esperarse, todo le sale mal. Y entonces Carboclaw, Napoleón y Limburger son convertidos en criaturas marinas por culpa del regenerador. La cosa es que nuestros héroes, al final, obtienen el super regenerador y envían un super rayo a Marte, convirtiendo a los gatos alienígenas en gatitos tiernos de TikTok. Entonces los ratones y ratitas deben volver a Marte y Vinny, como siempre todo enamorado, se despide nuevamente de Charlie. Pero en un giro romántico, Charlie decide irse con ellos, porque ahora ya son una familia y se dedicarán a reconstruir su bello planeta con el poder del regenerador Plus Ultra. Como bonus track, el último episodio nos muestra qué pasó con Harley, la ratonita. La cosa es que Marte, nuestros héroes, tendrán que rescatar a Harley de las ratas secuestradoras. Sin embargo, en este tiempo Harley desarrolló el síndrome de Estocolmo y se vuelve malvada. Lo peor es que Harley ahora debe ver cómo Vinny está con otra, o sea, con la Charlie a quien considera su nueva enemiga. Por el mero despecho, la chica le pone un chip a Vinny para controlar su mente. Sin embargo, Vinny, todopoderoso e incluso bajo este control, salva a las dos chicas y sale del trance, y Harley finalmente comienza a comprender que está haciendo algo mal con su vida. Entonces su nuevo plan es recuperar Marte utilizando el regenerador, por lo cual líderes un ataque final contra los ratones por el dominio del planeta. Después de una batalla monumental, Harley decide salvar a sus amigos y al regenerador aún a costa de su vida. La serie finalmente termina con Harley nuevamente desaparecida, pero con Marte rebosando de vida nuevamente. Quizá nunca más veamos a los motorratones en la televisión, sin embargo, posiblemente volverán en su película, que se dice que está en desarrollo y sería de acción real. Pero si me lo preguntan, pues la verdad no creo que eso suceda. Pero si tú opinas diferente, pues déjame tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu buen like si te gustó este video, y si es tu primera vez por acá, suscríbete y dale a la campanita. Por ahora me despido dejándoles estos dos videos para que continúen sus aventuras no me enteras, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.